Bueno amigos, estamos con nuestros clientes de nuestra promoción de Galápagos. Estamos con Alberto, Francisco, Victoria y la familia de Victoria. Bueno, un par de preguntas rapiditas. ¿Cómo ha sido la experiencia de nuestro servicio con Galápagos.tv? Bueno, estamos contentos, nos hemos divertido. Hoy ha sido un día de un sol importante, pero creo que hemos conocido todos los aspectos. Ha habido una explicación bastante fluida y precisa de lo que representa cada lugar que hemos visitado. Así que estamos muy contentos y satisfechos. Perfecto, perfecto. ¿Y los servicios que han encontrado de Galápagos.tv? Excelente, hemos podido conocer varios restaurantes, ahora estamos en uno de ellos. También hemos conocido los diferentes sitios turísticos, hemos tenido toda la atención, la explicación del caso. Mucho conocimiento de donde estamos y eso nos ha hecho sentir que hemos podido conocer un poco más la profundidad de las vidas. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado. Alberto, tu opinión acerca de somos confiables, una atención que pueden... La verdad es que estoy feliz con todo lo que he visto y el servicio con el cual he sido atendido. No tengo que... Gracias. Bueno, y las chicas, las chicas, ¿no? Bueno, un saludo. Bueno, este fue el reporte, este fue el reporte desde Puerto Llora, Isla Santa Cruz, con nuestros clientes VIP. Hicieron todo a través de nuestra página de internet, galápagos.tv. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.